¿Cómo se diseña un producto y han puesto un énfasis en lo que hay que hacer o tener en cuenta antes de desarrollarlo? Antes de desarrollar un producto hay que conocer el mercado, conocer cuáles son nuestros competidores, conocer la tecnología que hay disponible, es decir, realizar una vigilancia tecnológica. Una vez que hemos realizado ese análisis también hay que asegurar cuáles son las necesidades existentes en el mercado y que nuestros desarrollos serán los que darán solución a las mismas, antes incluso de iniciar el proceso de desarrollo. Es común que el énfasis, el entusiasmo de un emprendedor por diseñar su idea, por plasmar su idea en un producto, haga que olvide estos aspectos que son fundamentales. Además, es importante que se siga un protocolo en el desarrollo del producto, sobre todo cuando trabajamos en equipo, cada uno tiene unas funciones que desarrollar y por lo tanto va a intervenir en un punto diferente del producto, es muy importante que planifiquemos todas estas intervenciones con el objetivo de que sean lo más eficientes posible. También debemos de recopilar ideas, realizar un brainstorming y analizarlas siempre, en primer lugar, desde el punto de vista comercial, es decir, de nuevo, sobre, analizando cuáles son las necesidades existentes y a qué soluciones, 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 qué soluciones trabajos que no tendrán ninguna recompensa. En segundo lugar, centrados ya en lo que es el desarrollo del producto y los plazos que se utilizan en este tipo de aplicaciones, nuestros emprendedores han resaltado que es importante tener un prototipo. Es importante un prototipo o un primer producto que nos permita acceder al mercado, nos permita testear el mercado y por lo tanto nos permita mejorar esa planificación que realizamos antes de diseñar el producto. Obviamente tendremos que hacer modificaciones, pero esas modificaciones volverán a ir directamente a los objetivos comerciales que estamos viendo con los clientes que son en definitiva los usuarios finales. También es importante que el producto no llegue tarde al mercado, es decir, que se invierta mucho tiempo en el desarrollo del producto y que cuando llegue al mercado sea un producto demasiado rígido para admitir adaptaciones o haya aparecido nueva competencia que impida la introducción de ese producto en el mercado, al menos en las condiciones de análisis iniciales con las que se desarrolló. En cuanto a los plazos, el plazo de desarrollo de estos productos, de estas aplicaciones, está muy relacionado con dos factores. En primer lugar, con la complejidad del desarrollo y en segundo lugar, con la madurez del mercado. En cuanto a la complejidad del producto, nuestros emprendedores reconocen que una app sencilla puede estar en el mercado tras seis meses de trabajo en planificación y desarrollo de la misma, mientras que una plataforma mucho más sofisticada tendríamos que trabajar en esta planificación y desarrollo entre uno y dos años. Además, hay que tener en cuenta que estos plazos pueden variar en función de la madurez del mercado. Es decir, no es lo mismo cuando una aplicación móvil se dirige a un mercado que no está maduro y por lo tanto se requieren pocas funcionalidades o el tiempo de obsolescencia es mucho mayor que cuando el mercado está maduro. En ese caso, hay que llegar antes al mercado, hay que testear antes y hay que posicionarse con mayor velocidad. Finalmente, en cuanto a los centros de innovación y las incubadoras, se ha destacado el rol que desarrollan en el lanzamiento y desarrollo de los productos. En primer lugar, se ha resaltado que en la fase de planificación, en la fase que va antes del desarrollo del producto, estos centros de innovación nos aportan su experiencia para desarrollar ideas, para planificar, para diseñar, para poder llegar al mercado con mayores garantías de éxito. ¿Cómo se realiza este asesoramiento? Pues bien, se realiza a través de los servicios que ofrecen los centros de innovación y las incubadoras. En primer lugar, servicios de vigilancia tecnológica que nos van a permitir conocer con mayor profundidad la competencia del sector y también a través de formación específica en aquellos ámbitos en los que nuestro equipo o nuestro equipo inicial de desarrollo no tenga experiencia, bien sea en los aspectos comerciales o en aspectos de diseño, etc. Finalmente, los centros de innovación incubadoras permiten alojar a nuestras empresas en un entorno en el cual se favorece el networking y las sinergias con otras empresas dedicadas a los mismos productos y con problemáticas similares. Bien, con esto finalizamos el módulo dedicado al desarrollo y lanzamiento del producto. Bien, con esto.